¡Porque yo soy el mejor! La mamela tienen de cuadritos, el amor no es para mí Nunca puedo ser feliz, se porta esquivo conmigo Por una mujer yo vi todo lo que había de mí Pero me tiró al olvido, decepcionado de tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies Analizando mi vida entera, puse corazón duro y esta decisión tomé Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie, no me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Por los desamores de mi triste vida Juré que nunca me volvería a enamorar Hoy mis canciones cortan espinas De aquellas losas que me querían lastimar Malo, a mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y así sabroso la paso Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlará De mí no se burlará Porque ahora voy a ser malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mí no se burlará Porque ahora voy a ser malo Ay, malo, malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así me la voy desquitando De muchas que me han hecho Malo